Al parecer, las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez obtuvieron beneficios por participar en la aprobación del COMPES 3817, que destinó recursos para la adición del contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2. Según el procurador delegado, las exministras tenían conocimiento de que una vez aprobado el COMPES, beneficiarían directamente los negocios familiares de la exministra de Educación Gina Parodi. En el pliego de cargos se citó que los familiares de Parodi tenían proyectos portuarios en Gamarra, Cesar, y que esta vía los beneficiaba en gran manera. Según el Ministerio Público, las exministras tenían tal conocimiento. Debían poner en manifiesto la situación mediante un impedimento para que fuera discutido por el Consejo de Ministros realizado el 2 de octubre de 2014, pero no fue así. Con este pliego de cargos se inició formalmente el proceso disciplinario contra las dos exministras.